Yo no soy un delincuente Hay gente que no comprende E no quere comprender No somos gente de ver No podemos mal a ninguém A incoherencia Querenos poder Eso es una solución Legalizofilado Arrienosa En donde rega nosa Arrienosa En donde rega nosa En donde rega nosa Arrienosa En donde rega nosa En donde rega nosa Hay un burro Y mamá cabalo Arrienosa Arrienosa En donde rega nosa Arrienosa En donde rega nosa ¡Hago cabalos! ¡Ais de final! ¡Los ya!